¡Suscríbete al canal! 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 Y si hay muchos profesionales, si hay mucha gente profesional, si empiezo a ver gente que hace una ilustración a lo japonés con tinta negra, si veo que empieza a haber gente que son ilustradores profesionales porque están de vacaciones y siguen mi canal y les apetece, voy a hacer una liga pro, ¿vale? Esto no es algo que garanticen y que esté prometiendo, es algo que mientras esté repasando todas las entradas, si veo que hay muchísimos profesionales, pues probablemente haga una liga pro y probablemente aumente los premios a tres premios más. Esto, insisto, es algo que a lo mejor no hago porque a lo mejor no hay tantísimo profesional, no hay tantísima gente experta, pero lo que quiero hacer es que la gente que a lo mejor pues lleva dos años dibujando o lleva tres años dibujando o acaba de empezar, pues que tenga posibilidades de ganar o que simplemente tenga posibilidades de, bueno, de participar en el evento y de tener alguna posibilidad de llegar un poco lejos, ¿no? Yo voy a valorar la originalidad, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que yo voy a valorar más. Voy a valorar también las referencias o la escena en sí. Con esto me refiero a, imaginaros que hacéis un dibujo de mi subrival. Pues si hay en la escena, si la escena está bien montada, ¿vale? Si está bien unida con cohesión todos los elementos y todo tiene sentido, pero además hay referencias, hay algo que... Wow, esto pasó en un episodio setenta y pico, lo recuerdo, o ese tipo de detalles más complicados de hacer, yo los voy a valorar, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy tontorrón lo que acabo de decir, que el ejemplo no es el mejor, pero yo que sepáis que voy a valorar las referencias y la escena en sí. A lo mejor es una escena que no podéis meter ninguna referencia porque en sí la escena es la referencia, ¿de acuerdo? A lo mejor decís, bueno, voy a hacer un... una... no sé, de cuando murió, en este momento, en tal cosa. Y a lo mejor, pues, la referencia es exactamente que la escena es de ese momento, de ese gran momento. Estilos valen cualquiera, desde pixel art hasta anime, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que es complicado hacer un buen dibujo pixel art y es complicado hacer un buen dibujo anime y, bueno, con estilo japonés anime, ¿no? O es difícil hacerlo con blancos y negros, o con tinta, o con color, lo que sea. Como si lo hacéis con rotuladores, me da igual, ¿vale? Aquí vale tanto en físico como en digital. Vosotros podéis dibujarlo como absolutamente queráis. De hecho, en el pasado ha ganado alguna persona que lo ha hecho en físico y eso mola mucho. Lo que ya también voy a valorar más es la cantidad de trabajo que hay. Un dibujo que se hace en 30 minutos no es lo mismo que se hace un dibujo en 5 horas que es lo mismo que se hace un dibujo en 12 horas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy probable, que la gente que haga un dibujo de 20 minutos, pues yo se lo voy a agradecer y me mola muchísimo que participen, pero eso, es una participación más y no es como una persona que vaya a estar 4 horas dibujando, o 12 horas dibujando, o lo que esa persona desee o tenga disponible, etcétera, etcétera. Creo que es justo que yo valore la cantidad de esfuerzo que hay en una imagen, en un dibujo o en una de las entradas. Normas. Norma número 1. Ya lo he dicho, pero vuelvo a insistir. Si participas, participa para divertirte. Participa porque querías hacerme un dibujo, participa porque querías pasártelo bien, ¿de acuerdo? No participes por otro motivo. Participa para divertirte. ¿Cómo pones la entrada? Es muy fácil. Sígueme en Twitter y tienes que poner el hashtag Edit Rich 7. Con la imagen, la adjuntas en un tweet y ya está. No hace falta ni siquiera que me arroba menciones, ¿vale? No hace falta que me menciones en Twitter. Lo único que necesitas es poner el hashtag. Así que pondrías el hashtag y pondrías la imagen y ya estarías participando. Insisto, si queréis ponerme un texto, en plan, me lo he pasado muy bien dibujando o me gustó mucho esta serie, podéis ponerlo y podéis mencionarme y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Norma número 3. Valen piñetas, ¿de acuerdo? Vale una tirae cómic. Como si queréis hacer dos piñetas, como tres, cuatro o siete. Vale perfectamente, ¿de acuerdo? Es simplemente otro estilo de ilustración que está compuesto por múltiples escenas. Eso me sirve. Podéis hacer hasta tres entradas, pero mi recomendación es que centréis todo vuestro esfuerzo en una entrada buena. ¿Ok? Es importante que tengáis esto en mente. Podéis hacer dos dibujos. Imaginaos que tenéis dos ideas muy buenas y las queréis llevar a cabo. Pues podéis hacerlo perfectamente, pero yo lo que os recomiendo es que hagáis una y que todo vuestro esfuerzo esté en una. Pero si alguien tiene todas las vacaciones libres y quiere pasoselo bien dibujando, pues, oye, bienvenidas son dos o tres entradas. Más, quedarías descalificado y rico. O sea, que no pongáis más de tres porque GG well played. Vamos a ver qué hay aquí. Pequeño descansito de las normas a ver qué tenemos en esta pirámide. Yo voy a votar por cinco diamantes y dos libros encantados. ¡Oh, oh! ¡Pico diamantes! ¡Casi! Bueno, he acertado una de las cosas. Seguimos con las normas, ¿vale? No sirve hacer dibujos ya hechos. Mucha gente ha hecho dibujos últimamente en diciembre y los he visto, me han gustado mucho. Pero, amigos míos, no sirve, no vale hacer dibujos que ya están hechos. Así que es una norma bastante obvia, pero yo aún así os lo digo. Y teníais que seguir una temática. Tenéis cuatro temáticas. Survival del Rich MC. UHC España, temporada 7. Simulation Protocol 3. Y temática libre. ¿Vale? Tenéis esas cuatro temáticas, o sea, que realmente sois totalmente libres. Pero os he dado tres temáticas, por si alguien no tiene ideas, pues que pueda coger un escenario de Simulation Protocol 3 y yo luchando con los trinkets. O, el momento cuando encontré equipo en UHC España, temporada 7. O, yo en el incinerador cayéndome y haciendo un Ender Block Drop, o lo que queráis hacer. ¿Vale? Yo os recomiendo que me pongáis a mí en el dibujo. Que pongáis, o sea, a mi personaje, que lo pongáis. Es una recomendación, no es obligatorio. Pero, aunque sea solo una escena, que sea solo un paisaje, vale perfectamente. Pero yo os recomiendo muchísimo que me pongáis a mí. ¿Vale? Eso es todo. No estoy mirando este Spider Jockey. Este Spider Jockey, ¿por qué es tan rápido? Vamos a poner el Spirit 2. Y esto sería el pequeño evento. A ver, para que me mueve esto a ser difícil. ¿What? ¿Por qué es tan rápido? Yo creo que está buf o algo, ¿eh? Lol. Y esto sería este Edit Rich 7, gente. Espero que participéis. El concurso terminará el día 6 de enero de 2019. Creo que puede estar muy divertido. Insisto, las normas son muy fáciles. Tenéis que poner el tweet con la imagen y el hashtag. Os recomiendo, por favor, que uséis más Twitter. Porque de las redes sociales que hay ahora mismo, es la más divertida y la más guay para el tema de youtubers, para el tema de videojuegos. Yo os la recomiendo muchísimo más que en las demás redes sociales que hay. Lo que voy a valorar. Originalidad, referencias, la escena, el estilo, lo voy a valorar, los colores, el trabajo, las normas. Participa para divertirte. Debes poner un tweet con hashtag y dir7. Valen viñetas. Podéis hacer hasta tres entradas. Mi recomendación es hacer una buena. No sirven dibujos ya hechos. Y las temáticas son survival del HMC, UHC España temporada 7, Simulation Protocol 3 y, por supuesto, temática libre. Podéis hacer lo que os dé la gana. Como si queréis hacer una escena de una serie antigua. Como si queréis hacer un mundo que se está rompiendo. Y el mundo que se está rompiendo son distintas series que hay del canal. Valoro mucho la originalidad. Así que, ojo. Y no descartéis que haya más premios. ¿De acuerdo? Ya veré un poco cómo lo haré. Pero es posible que si hay muchísimos profesionales y gente experta, haga una liga pro. En plan, tres premios para los que son profesionales. Y es también muy posible que a lo mejor... ¡Anda, una oveja rosa! ¡Lol! ¡Hola! Voy a matarte. ¡Madre mía! Gente, que me encuentro una oveja rosa. ¿Sabéis lo raro que es? Esto es bastante raro, ¿eh? ¡Lol! Mola mucho. Pues a lo mejor hay más por aquí, ¿eh? Mira. Ah, no. Es un suntardo. Bueno, gente. Pues nada. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Para la gente que no vaya a participar. Porque no sabe dibujar. Porque no le gusta. Porque no tiene tiempo. Os recomiendo muchísimo también pasaros por Twitter. Porque va a estar lleno de dibujos. Va a molar muchísimo. Va a estar todo súper... Súper guay. Entonces os recomiendo que os paséis por el hashtag. Tenéis hasta el día 6. No sé. Hasta las 20.00. ¿Vale? Más o menos. Para que nos pueda revisar. Hasta las 20.00. Podéis poner entradas. Y nada. Espero que participéis. Espero que paséis un buen rato dibujando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos también por Twitter. Y fijaros lo que tenemos ahí. Madre mía. O sea. O sea. El gameplay de hoy. Es una absoluta miria. Porque no he hecho nada más que corretear. Pero es que nos hemos encontrado. Una pirámide. Donde hay acertadas las cosas. Una oveja rosa. Y ahora me encuentro una... Una ruina de superficie. O sea. ¿Esto qué es? Os voy a dejar la sida. Os voy a dejar la sida. Qué locura. Lol. ¿Qué hay aquí? Y hasta otra. Un mapa vacío. Bueno. No está nada mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!